Resulta que está en la portada de los periódicos que a PPK se le ha ocurrido comprar tanques y blindados a Estados Unidos. ¿Saben cómo ha sido? Ha venido algún representante de esta empresa que debe ser privada y le ha dicho mira, tenemos estos tanques, los tanques MI o M1126 Stryker. ¿Correcto? Y van y le dicen a PPK, va con PPK, va con Trump, le dijo compadre, hay tal cuestión, va bacán. Yo les pregunto, ¿qué pasa si PPK tiene o tendría asesores americanos que le sugieren que compre estos tanques a Estados Unidos? No sé si me deja seguir. La matriz, la matriz que el Perú tiene para sus tanques, la matriz que el Perú tiene para sus tanques es rusa. ¿Ya? Los tanques que el Perú compra hace años, de años, de años, de años, 45 años son rusos, los tanques rusos. ¿Se acuerdan cuando Alan García quiso comprar tanco chinos en la época que Rafael Rey era este? Casi lo matan. Nuestra tecnología ha sido soviética, básicamente, ahora rusa. Para los tanques, no sé si sigue el señor al otro lado de la línea. No sé si sigue el señor. Cortó. Para los tanques, la matriz es rusa. Los lanzacuentes son rusos. Entonces toda la tecnología y toda la capacitación en la gente del mantenimiento del ejército del Perú es para los tanques rusos. Yo no voy a decir que estos tanques sean malos. Estados Unidos tiene grandes tanques. A mí me encantaría que nosotros le compremos a Estados Unidos más que estos tanques, digo, los Arahams, ¿no es cierto? Los que utilizaron para la guerra del Golfo, los trajemos averjoleados y nos compramos 600 de esos tanques, ya que Chile tiene 300 tanques Leopard. No hay que armarnos, ¿sabes? Digo, o sea, si Chile tiene 600 tanques Leopard, que son tanques para ocupar, son tanques para ocupar Tacna, son tanques para ocupar Arequipa. Porque tú no te compras un tanque porque el tanque no sube la cordillera. Y el otro vecino de Chile es Argentina. O sea, un tanque no sube la cordillera. Son tanques que han comprado para ocupar Perú en una posible guerra. Entonces, pregunto, si nosotros, los tanques Leopard los han comprado a Bélgica, de hecho sepas, nosotros queremos comprar tanques, el sentido común te dice que compra los tanques que ya tenemos la matriz. Claro, como un tema de repuesto, de reparación, de adiestramiento, ¿no? Es importante amarse, pues, porque, vaya, si quieres la paz, prepárate para la guerra, dice el Dicentivo. Estoy poniendo un solo ejemplo. Imagínense que aparezca un asesor americano de PPK. ¿Qué van a decir? El lobby, la marmaja, el billete. Porque es una cuestión absolutamente inusual. Igual, en la Fuerza Aérea del Perú son los MiGs. Yo no voy a decir que es un malo un F-16. Hay que ser burro. ¿No es cierto? O el C-Harrer inglés, de despegue vertical. Pero nosotros tenemos que comprar, por sentido común, los MiGs, los Sukhoi, los Antonov. Siendo el Búfalo un buen avión. Y estoy hablando simplemente de temas que son conocidos por cualquier militar obviador que me está hablando. ¿No es cierto? Como las fragatas, las mejores fragatas que hemos tenido nosotros son normalmente fragatas. Las que son italianas, las famosas Lupo. Y los misiles son los Otomelara, los Otomat. ¿Me entienden? Entonces, estoy hablando de temas que tienen que ver con la seguridad nacional. Con la seguridad nacional. El satélite francés. Imagínense que si yo ya tomaba, le hubiera tenido asesor francés. Y ¡pam! Compramos el satélite francés. Que ya lo estamos discutiendo. Sentido común es el menos común de los sentidos de esta ley. Creo yo que es un error. 7 y 33. Les pongo un solo ejemplo chiquito. El aeropuerto de Chinchero. El aeropuerto de Chinchero que se necesita, implicaría que al ser aeropuerto internacional, sentido común, va a tener vuelos de Bogotá-Chinchero, Río-Chinchero, Sao Paulo-Chinchero. ¿No es cierto? Que va a tener vuelos de Santiago-Chinchero. Pero, ustedes saben que en uno de los dueños del aeropuerto de Chinchero, es el señor Sebastián Piñera, que ha sido presidente de Chile. Enemigo del Perú. Esto es clarísimo. ¿No es cierto? Armado. Por las armadas. Se negó el triángulo. Eso no es una interpretación libre. No es una locura antichilena de un xenófobo como yo. Ustedes se imaginan que el señor Piñera es accionista de esta empresa. Y hacen un aumento de capital. Y Piñera termina siendo, dentro de cuatro años... El dueño. El dueño. Porque él tiene mucho más plata que los peruanos. La empresa peruana es la empresa Contro, es una empresa famélica. ¿No es cierto? Comparada con la plata que tiene él, es una empresa chiquita. Que la compras por 40 palos en la bolsa. Te compras todo. Y ahí él compra la empresa. Perrito, ¿tú sabes que el señor Piñera está siendo candidato para la presidenta de Chile? ¿Ustedes se imaginan el aeropuerto de Chinchero en manos del presidente de Chile? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Chile, es el dueño del aeropuerto internacional del Perú. ¿Qué tal le suena eso? ¿Y qué le parece si ponemos asesores chilenos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? El peruano es tan poco, tiene tan poca sangre en las venas, que la viceministra Fiorella Molinelli, viceministra de Transportes y Comunicaciones de este país, en el CADE de este año se toma foto con Piñera como si fuera un rockstar el día de su cumpleaños. Cuando ella sabía perfectamente que tenía que firmar la adenda del aeropuerto de Chinchero para una empresa que él era el dueño, se toma foto sonriendo o no. Imagínense al viceministro de Defensa ahorita tomándose foto sonriendo con el dueño de la empresa de los tanques que le quiere vender PPK. Póngase a pensar, porque es gringo y tiene ojos azules, ¡ah, tu foto! ¡Oh, bacán! Póngase a pensar, no sé, pues, al señor Cateriano, que ha sido ministro de Defensa del Perú en la época de Ollantumal y Nadine, tomándose fotos y abrazado, así, foto, feliz cumpleaños, loco, con la empresa que es dueña del satélite francés. Y él con asesores franceses ahí por todos lados. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos en la cabeza?